Música Hay muchas cosas, ahorita me está pegando un ataque bien feo pero... Hay que, defiéndase, si a usted lo atacan defiéndase. Pues si, me estoy defendiendo. Pues ándale, pues órale. Bueno, a ver, empecemos a escribir. Hoy es jueves 18 de agosto del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? Javier Lugo. ¿Está vivo? Javier Lugo. ¿Por eso ya está vivo? Creo que sí. Ah, no, es que eso no es su papá. Yo le pregunté por el papá, no por el espermatozoide. Ah, pues figura paternal de mi abuelo. Ese es su papá, no, este es un espermatozoide. Aquí estoy poniendo espermatozoide. Papá de crianza, abuelo. ¿En qué? Crianza, abuelo. ¿Cómo llama? Sergio Favela. ¿Vive? No, él falleció. ¿Cómo llama tu mamá? Carla Patricia Favela Galadí. Carla Patricia Favela Galadí. Listo. Perdón. Perdón. Se me vienen. Ay, y si le vienen, qué problema hay de los que lleguen. Oiga, ¿tiene hermanos? Eso quiero contar. ¿Tiene hermanos? No. Me enteré que mi papá tuvo dos hijos. Ah, el espermatozoide. Sí, el espermatozoide. Listo. Mi papá espermatozoide tuvo dos hijos más. Espermatozoide tuvo dos hijos más. Listo. ¿Es mejor con el pico prendido o apagar? Prendido para que el video te quede mejor. Es que ese video es un recuerdo. Ah, ok. Sí, voy a estar acostado, ¿está bien? Sí. Acerca lo más que puedas el celular. Porque que yo te vea mejor la cara. Porque al fin y al cabo el mueble, la pared, eso poco interesa. Eso, lo más cerca. Ahí. Listo, ahí queda bien. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Pues ayer me puse a contemplar y a escribir. Escribí una hoja y media. Son muchas cosas. Listo. Empiece a leer y yo empiezo a escribir. El estrés. Estrés. La ansiedad. La depresión. Pero un momento, usted lee muy rápido, pero yo escribo muy despacio. Perdón, perdón. Ansiedad. Sí, esos ataques me pegan muy feo. Depresión. Prefiero encerrarme y no salir. Prefiero encerrarme y no salir. Me siento seguro estando acostado y aquí refugiado en mi cuarto. No salir. Listo. Siguiente. Enojo. Coraje. Rabia. Ira. Con mi mamá, con mi abuelo, con mi papá. Con el espermatozoide. Yo no puedo creer que esté enojado con el espermatozoide. Pues nunca lo conocía viejo, pues, pero nunca estuvo. No, es que no vuelva a decir que es su papá. Mi abuelo. ¿Y quién más? El espermatozoide ni lo voy a escribir, ¿para qué? Ok, bueno, lo descartamos. Mi mamá, mi abuelo, ¿y quién más? Dios y conmigo. ¿Y qué le hizo amigo a usted que esté enojado conmigo? Por no haber vivido. Y fue que ya se murió. O sea, apenas está empezando la vida. Bueno, haber aprovechado, pues, las oportunidades que tuve. Ah, pero es que apenas está empezando. ¿Cuántos años cree que tiene? Veintiocho. ¿Usted no tiene veintiocho? Haga las cuentas y verá que no. No tiene ni catorce. Ajá. Ah, le hago las cuentas. Yo le hago las cuentas, rapidito. A veintiocho hay que restarle nueve. No los podemos contar. Porque son los nueve años que usted ha dormido en esos veintiocho. Porque usted duerme ocho horas diarias. Ocho horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, la tercera parte de veintiocho es nueve. Hemos dicho casi diez. Pongámosle diez. Quedan dieciocho. De esos dieciocho hay que restar dos cuando usted era bebé aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Quedan dieciséis. De esos dieciséis hay que restar uno que llaman del prekínder, kinder, jardín, infantil, preparación para la escuela. Quedan quince. De esos quince hay que restar cinco de escuela primaria donde usted no podía hacer lo que le daba la gana. Tenía que sentarse donde le decían. Llamó en once. No, pues estoy muy joven todavía. No, pero está empezando. Imagínese, todavía le faltan sesenta y dos años. ¿Qué va a ser en el sesenta y dos? Pues quiero vivir. Ah, eso es. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No tengo motivación por hacer las cosas y siento que no tengo ganas de vivir ni pasión por la vida, nada de eso. Eso es lo que yo estoy viendo, que ya está muriendo y ya después cuando esté muerto ya quiere estar vivo. ¿Ya para qué? No aprovechó cuando estaba vivo. Eso, eso que dijo, quiero aprovechar el tiempo. Listo, vamos a aprovecharlo. Porque ya cuando esté muerto va a durar mucho tiempo muerto. Bastante. Aproveche ahora que está vivo y es muy poquito el tiempo. Sí. Esos sesenta y dos años que le faltan pasan rapidísimo. Sí, el tiempo pasa volando, yo me di cuenta. Eso me dijo un amigo piloto de avión que tengo yo. Me dijo, Aurelio, para nosotros los pilotos de avión el tiempo pasa volando. Y le dije, sí, capitán, pasa volando. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La hipocondría. Estoy bien acompañado con la hipervigilancia. Siempre me estoy buscando enfermedades, síntomas. Siempre voy con los doctores una vez al mes o dos a ver si me encuentran algo. Ah, no, y el que busque encuentra. ¿Alguna cosa le encuentran? Pues no, a mí nada, nada, nomás los eructos y que es gastritis y que no sé qué. Así es. Usted sabe que sí. Y quisiera, especialmente eso, quitar eso los eructos. Tengo, ahorita me pegó un ataque de eso y duro como media hora eructando, pero eructando bien fuerte. Y eso es todos los días, todos los días. No se me quitan. Yo tengo como dos años. ¿Alguna página web de eructos? Vuelva a ser un tiktoker y se llena de dinero. Hágale, 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 hágale. Y se consiguen sus buenos dólares. No, bueno, los quiero quitar, son bien incómodos. No me dejan vivir. No, la prueba que sí lo dejan vivir es que ha vivido. Listo, pero los quitamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La pereza y el ocio. Ah, eso sí. Eso sí es perjudicial. De una. Arrancarlo así de raíz, todo eso. Eso sí que es perjudicial. Listo, ¿qué más? Inquietud y nerviosismo. Desde chico he sido muy nervioso y muy inquieto. Desde chico me llevan con psicólogos. Cuando estaba niño, yo me arrancaba el pelo de aquí. Aquí me dejaba calvo esta parte, en la mitad de la cabeza, por los nervios. Y ahora ya no tengo ese tikt nervioso de arrancármelo, pero tengo las mismas sensaciones. Ya, si se lo arranca un poquito más atrás, no aquí arriba, no un poquito más atrás, se puede disfrazar de cura. Y le robo dinero a la gente. Ah, bueno, en ese caso no se dice robar, sino que se dicen ofrendas. El diezmo, el diezmo. Exacto, lo puede hacer también. Se pone una Biblia bajo el brazo. Dice que usted es el pastor favela. Y le lee un versículo cada día, bueno, cada día no, cada sábado. Usted escoge el día a los fieles de la Biblia y se lo va aprendiendo de memoria. Oye, le va bien. ¿Usted conoce algún pastor pobre? Dígame la verdad. No. No lo conoce. Y conozco varios y viven bien. Exacto. ¿Y usted es capaz de leer un pedacito de la Biblia cada sábado o no? Sí, pero no, esa no es vida. Yo quiero vivir bien, como Dios manda. Ay, es que ellos viven mal, ellos viven muy bien. No, no se divierten. Ellos creen que la hipnosis es del diablo, es satánica. No, ese es el cuento que le meten a la gente para poderles meter miedo, el diablo, satanás. No, no, ellos ya por fuera sí se divierten. Ah, tienen mansiones, carros bonitos, último modelo. ¿Usted ha visto alguno mal vestido? No, usted los ve con trajes de marca, anillos de oro. No, 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 ellos sí se divierten. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, dolores de cabeza y de espalda. ¿Los quitamos? Sí, quítelo. Para que muera bien aliviado. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, creo, tengo la creencia de unos años para acá de que estoy embrujado y nada. Que nada me lo puede quitar, así que ya estoy destinado a estar con mala suerte y ser bien. Oiga, esto, eso no es así. Entonces el brujo, ¿por qué no aprovechó ese poder que tiene para ganarse la lotería? Y no tiene que volver a trabajar de brujo. Pues sí, ¿verdad? No, no, ahora le quitamos eso. Entonces lo que le falta es conseguirse una novia. Ah, ahí le va. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Pues, se me tiene que quitar la vergüenza, pero pues nunca he tenido novia. No, 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 no. Usted bien atlético. Ese cuerpo que tiene deportivo y sin novia, ¿no? No he tenido novia, no tengo vida sexual. Y las, bueno, las veces que he tenido sexo las cuento con esta mano. Me sobran dedos y es porque he pagado. Ah, eso no es, eso no es sexo. Ni eso es amor tampoco. No, yo sé, pues tengo un bloqueo, no sé, tengo una tristeza por eso porque tengo 28 años y de los 18 a los 28. Tengo muchos amigos que han tenido como 15 novias y como 10 parejas. Y en la región que yo vivo aquí, pues, todas las mujeres son bien hermosas. Y yo nada, nada, ni las más feas. No, 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 yo estaba en Sinaloa. ¿Sí? Claro, yo estaba en Sinaloa. ¿Qué parte? Ahí yo le leo la lista donde he estado. La traigo que ya está, se me olvida. Aquí la tengo escrita. Vea. Vea. He estado en Ciudad de México, Tabasco, Culiacán, Guadalajara, Chetumal, Monterrey, Morelia, Hermosillo, Tijuana, Puebla y Toluca. Yo vivo cerca de aquí de Culiacán. Ah, bueno. Y Hermosillo como así. Hola. Yo estaba en... Hermosillo, de Hermosillo solamente tiene el nombre, porque es feillo. Es puro desierto. Es un calorón. Eso, eso es un... Encontrar pasto verde es muy difícil, muy difícil. Eso es todo árido. Está muy feo. Sí, no, es que... Yo voy a sugerir que le cambie el nombre, lo ponga más bien feillo, en vez de Hermosillo. Ni para cagar me meto ahí yo. No, 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 eso no. Bueno. A ver, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah, a ver, a ver, aquí está. Ah, que siempre que salgo, por eso me la llevo encerrado. Siempre que salgo, pienso que me va a perder un ataque cardíaco y me voy a desmayar. Ay, ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay que le agarre un ataque cardíaco y se muera? ¿Qué problema hay? Pues es el miedo que tengo, no sé por qué tengo su miedo. Por bobo, porque ya después de muerto no siente nada. Pues sí, ¿verdad? Claro que va a sentir. Ya el problema es para los paramédicos que tienen que recoger ese cadáver y llevarlo, y ellos tienen que correr con los gastos. Usted no tiene que pagar nada. Si usted se muere de infarto en la calle, a usted le sale gratis. Usted no tiene que pagar nada. Es en serio, es en serio. Lo pagan todos los paramédicos. Ah, ok. Es bueno saber. No, sé para que muera tranquilo de infarto en la calle. Y no tengo vida social, me quedé sin amigos. Claro. Así, encerrándose. Va a tener amigos. Y pues ese miedo a salir, lo quiero quitar también. No, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo para que muera de infarto tranquilo en la calle. Ya tengo siete meses, bueno ya voy para el año, me vine en septiembre y yo estaba en Colorado. Me vine en septiembre porque allá empecé a encerrarme porque me pegaba ansiedad y sudaba todo. Y una vez me enchuequé en el trabajo, me quedé así. Y fueron por mí los paramédicos y no, que es un ataque de ansiedad. Claro. Ya dejé de trabajar porque como que se me salió de las manos, no pude controlar eso. Pues me pegaba y así como que me daba vueltas todo, sentía bien ligera la cabeza. Y me vine y yo dije, me vengo a México, paso un rato con mi mamá y ya que se me quita y me regreso. Pero ya vengo para el año. Y al regreso es fácil o te tienes que ir por el hueco otra vez. No, yo tengo residencia. Ah bueno, entonces usted está listo. Regresa cuando quiera. Sí. ¿Es esa opción o los cabos? En los cabos me ofrecieron trabajo y me dijeron que se gana casi igual que en Estados Unidos. ¿En los cabos hay mucha langosta? ¿O no? Creo que sí, mucho gringo también, por eso hay mucho dinero. ¿Y ya tú te defiendes con el inglés? Un poquito. Apenas es, little, suficiente. A little bit. ¿Y tú? Exacto. No problem. No te preocupes. Be happy, my friend. Eso. Full happiness, all the body. Oh yeah, that's what I want. Eso. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, a ver, aquí es la segunda hoja. Ah, quisiera sentirme capaz para empezar a volver a trabajar o para emprender algo. O sea, sentirme fuerte. Siento que soy un niño inmaduro todavía. A ver, yo escribo eso. ... ... ... Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? La mamitis Me siento ansioso e inseguro cuando no estoy con mi mamá Cuando no estoy cerca de ella Listo, le quitamos la mamitis El miedo, el miedo en general Tengo miedo a la muerte, miedo a enfermarme Nosotros lo quitamos Sí, y miedo a comer, a que todo me va a caer mal A enfermarme El ser fatalista, el pesimista y negativo No, 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 vea, le voy a decir algo y usted me va a dar la razón No se conoce en la humanidad ningún fatalista, negativo, pesimista que haya triunfado Si usted lo conoce, aunque sea gringo, me lo dice Fatalista, pesimista, negativo que haya triunfado en la vida Ninguno Todos han fracasado Todos Los que han triunfado son los optimistas, positivos, triunfalistas Esos sí han triunfado Sí Y si usted puede pertenecer a cualquiera de los dos grupos Para que va a pertenecer al grupo de los perdedores Sí, quiero salirme de esto Claro, salgóse de eso Nadie lo va a regañar porque sale el grupo de los perdedores Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La autoestima La tengo por debajo de los suelos Ah, no, se la subimos bien alta Se la pongo como la de Putin, más o menos Ándele, así, parecido No, mejor Ah, mejor, como la de Biden No, 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 no Como Putin Listo, la ponemos como la de Putin Y no confío en mí, quisiera confiar en mí Es que si usted no confía en usted, ¿quién va a confiar en usted? Hay que empezar por confiar en usted Listo, ¿qué más? Me la llevo en el limbo Delirando ¿Con quién? Con todo el mundo No, con todo el mundo, no Los chinos ni siquiera lo conocen Está bien que exagere y que sea mexicano Pero que por lo menos usted se crea la exageración Es una expresión que usamos aquí Pues con muchas personas ahí que A veces del delirio es que peleo con ellos Después que me llevo bien con otros En el limbo, pues no estoy aquí No estoy aquí presente a veces Listo Quisiera encontrar un rumbo en mi vida O sea Ver para qué soy bueno En qué puedo destacar Porque tengo carrera trunca Y no sé hacer nada más que trabajar en En lo que he trabajado en Estados Unidos ¿Qué hobby te gusta? ¿O qué deporte? Jugar póker ¿Usted tiene físico para jugar fútbol americano? ¿Usted es capaz de tumbar a todos esos negros? Sí, pues ¿Usted con ese casco? ¿Con esas cosas que se ponen aquí? ¿Se pinta unas rayitas negras aquí? ¿Y a usted le va bien en eso? No, quedan locos Tanto golpe en la cabeza Ah, eso es todo Pero es que es el fútbol americano El que más tumbe, el que más golpee Y usted cuando esté en la cancha Usted parece un toro con ese casco Y corriendo así con ese balón Ajá ¿Usted tiene físico? Me falta músculo nomás Ah, pues eso lo consigue En un momentico ahí Eso Tocando ese tema también Quisiera Quitar el miedo a hacer ejercicio Hasta eso Miedo a hacer ejercicio La debilidad también Pues como una tendibilidad Encerrada en una pieza Sin salir A lo mejor comiendo mal Con pereza Muéstreme en el mundo Un perezoso Que sea deportivo Haciendo ejercicio Forzudo Muéstremelo No existe No, hay tos también Guango y bien débil Exacto La pereza va en contra De la energía Sí ¿Qué más? La inseguridad La soledad Y la impaciencia Siempre estoy solo Y siempre estoy muy impaciente Muy inquieto Así de que Quiero todo rápido Vea Cantinflas Un gran filósofo mexicano Decía Que la pobreza Es muy llevadera Es de que uno tenga dinero Con dinero Uno puede ser pobre Muy fácil Decía Cantinflas Pues bien Cantinflas decía Que la soledad Se quita con la compañía Lo que yo le dije al principio Consigas una novia Y es lo que vamos a hacer ahora Pero usted Pero usted Usted encerrado ¿Qué mujer va a tocar la puerta? Oiga don señor ¿Usted cómo es que se llama? Don Carlos Eduardo Vea Usted está esperando novia Esa novia que está esperando Soy yo Y ya llegué No, eso no va a ocurrir Jamás Olvídese Usted tiene que salir a buscarla Sí, por eso Me quiero sentir seguro Pues fuerte Varonil Así Ah, no es que Varonil es O es Mariquil Dígamelo de una vez Para yo saber No Ah, entonces ¿Cuál es el problema? Pues ya son muchas cosas No, no, no No lo quiero Ah, una muy importante Que me estaba yendo La adicción a sentirme mal Y la adicción a las redes sociales Pierdo mucho tiempo Ahí sí A sentirse mal Sí Porque se va a sentir mal Con todo lo que usted me ha contado Pero la adicción a las redes Si eso quita mucho tiempo Bastante Se me van horas ahí en Facebook En Instagram Hay que empezar por cortar eso Sí De todo el ocio pues Ya que ocupo Construirme yo Como persona Así es Y ya para Para terminar Quisiera No sé si se puede hacer esto Y como yo le dije Me gusta jugar póker Bueno Jugaba cuando tenía dinero Pero ya cuando empiezo a trabajar Y a las apuestas deportivas Quisiera Si se puede potenciar Mis Habilidades O puedo Potenciar mis Habilidades para ser mejor analista Sí Para analista en el juego Sí Analizar los juegos Que va a haber Y a ver que opción Conviene más Meter en el juego Esos son juegos de azar Que hoy gana Y mañana pierde Sí Pero Cuando uno se siente bien Sí puede Tener una racha constante O sea Yo estoy consciente de eso De las pérdidas Y las ganadas Pero también conozco Mucha gente Que se dedica a esto Y Le va exactamente bien ¿En serio? Que conocen muchos Que les pasa claramente bien Con el juego Pues en persona no Pero Son de aquí de México No Carlos Erlín no juega Carlos Erlín Trabaja Sí Si Carlos Erlín Estuviera jugando Ya estuviera en la calle Muy probablemente Si no Yo no le voy a Como el padre Voy a contribuir yo Con la hipnosis Para que usted fracase más En el juego No Ok Eso no entonces Si no Ese punto no Vamos a otra cosa ¿Quién se ha muerto Que lo haya querido? Mi abuela ¿Cómo llama? María Tomasa Favela Oiga Porque hace rato Que no encuentro Abuelas Guadalupe Si antes yo encontraba Muchas Y ya no volví a encontrar Casi Está muy feo Ese nombre Ya lo cambiaron Tomasa Sí María Tomasa Listo Vaya Dígale A los curas mexicanos Que el nombre Guadalupe Es muy feo Vaya Dígale Si es capaz No Me 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 excomulgan Lo linchan Bueno Entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte En la película Para tomar café mexicano Eso Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Cualquiera Niño O joven Triste O con miedo Tu mamá O la abuela María Tomasa Uno Me hablas De ese momento Dos Si era de día O de noche Es de noche ¿Y qué está sucediendo? Mi abuelo Me está pegando Con Quiero hablar con ella Permítela a la abuela Que se exprese A través de tu mente Quiero platicar Con ella Abuela Abuela La saludo Y le hago una pregunta ¿Usted le está pegando A su nieto? Era mi abuelo El que me estaba pegando Ah, es el abuelo Abuela ¿Usted se está dando cuenta De que el abuelo Le está pegando A su nieto? Sí ¿Y por qué le está pegando El abuelo? Abuela, cuénteme ¿Por qué? El niño se perdió Y no lo hallaba Ah, entonces a usted Le dio miedo Le dio susto O sea, que le está pegando Es de los nervios Que le dio al abuelo De pensar que se le había perdido A su nieto querido Sí Porque teníamos Todo el día Buscándolo Y hasta la noche apareció Abuela Pero el niño Además que también Tenía susto De ver que se perdió Abuela ¿Cómo se llama el abuelo Que quiero platicar con él? Sergio Abuelo Los saludo ¿Usted se puso muy nervioso Cuando vio que le había perdido Su nieto querido? Sí También me lo sé ¿Y entonces por dónde Lo buscó abuelo? ¿Por todas partes? Por toda la colonia ¿Y dónde apareció el niño? Estaba aquí a cinco casas Jugando con su amigo Ah, entonces lo estaba perdido Simplemente usted No lo buscó ¿Dónde estaba? Usted fue el que se asustó Y se imaginó Que quién sabe Dónde estaría en la colonia Pero usted me acaba de decir Que el niño estaba ahí Que estaba jugando Haciendo casas Fue usted el que no lo buscó ahí Entonces usted pídale perdón Porque usted lo castigó Sin causa justa Él no estaba perdido Simplemente usted no lo buscó ¿Dónde estaba? ¿Le pide perdón abuelo? Sí Claro que sí Entonces pídale perdón a su nieto Hijo Perdóname Dejarte Reaccioné muy mal ¿Para qué le digo que no abuelo? Usted sabe que sí Reaccionó mal Entonces pídale perdón a su nieto Querido Perdóname Por culparte Y por no haberlo buscado Dónde estaba Por no haberte buscado Dónde estaba Bueno abuelo Me despido Porque voy a continuar Hablando con la abuela Abuela Tu nieto Tu nieto Me han dicho Que es inteligente Sí Él es inteligente Bien vivo ¿Te sientes orgullosa De tu nieto querido? Sí Estoy muy orgullosa De él Le quieres enviar Desde la luz Cinco abrazos De oso cariñoso Bien poderosos Sí Anda Apapacha Tu nieto querido Desde la luz Abrázalo Cinco abrazos Mientras yo tomo café Abuela Abuela Tu nieto Tenía baja La autoestima No sé por qué Dejó que se le bajara Hay que subírsela Muéstrala A tu nieto Lo guerrero Que ha sido Lo inteligente Lo capaz Lo vivo Tú que lo conoces Más que yo Tú que llevas Tus genes En ese cuerpo atlético De tu nieto Subele esa autoestima Bien alto Lo más que puedas Tu nieto me dijo Que se la pusiera Más o menos Como la de Putin Sí Así la va a tener Entonces abuela Súbasela Bien alta Usted es la abuela Usted lo conoce Y como le dije Usted sigue viviendo A través de ese cuerpo Atlético De su nieto Y le hago otra pregunta Abuela ¿A quién salió Atlético Su nieto? Mi papá Ajá Muy bien Abuela Yo voy a leer Lo que escribí Con tu nieto A ver en qué Le puedes ayudar Tu nieto Tenía Algo Que yo no sé Por qué se puso de moda Dice que el tal 3 Oye Rubén ¿Tú qué tienes? Tengo estrés Y tú Bartolo Yo también tengo estrés Y tú Chavo del 8 No, yo también tengo estrés Y a todos los mexicanos Le dio por tener el tal 3 Cuando usted Abuela y yo Éramos niños ¿Cuándo escuchamos Hablar de estrés? Nunca estábamos tristes O estábamos enojados Pero 3 Habiendo números Más bonitos Que el 3 El 5 5 en las manos 5 en los pies 5 continentes En el planeta 5 vocales En el alfabeto 5 letras La palabra Ganar Éxito Yo no sé Qué le vio Tu nieto Querido Al tal 3 Que se dejó contagiar Es que tengo estrés Entonces abuelita Le quitas ese 3 A tu nieto Y le pones un 5 Es que hasta el corazón Tiene 5 Sin corazón No hay vida Sin corazón No hay alegría Entonces ¿Qué tal ese 3? Que se volvió Tan común Y no sé Qué le han visto bueno Empezando Porque todos los que Tienen el 3 Dicen que están enfermos No hay visto El primero Que tenga el 3 Y esté Triunfador Vencedor Lleno de energía Lleno de vitalidad No Entonces quítale ese 3 A tu nieto Querido Y le pone un 5 Claro que sí Se lo quitamos Se lo ponemos Estoy de acuerdo Con usted abuela Quítale ese 3 Listo Tenía disqueansiedad Usted y yo Cuando éramos niños Abuelita Cuando en esa época De los abuelos Se hablaba de ansiedad Eso no existía Lo mejor para la ansiedad Es el trabajo Teníamos que madrugar Al laborar en el campo Ordeñar las vacas Llevarle comida A las gallinas Ir a buscar los huevos ¿Cuál ansiedad? No había tiempo Lo que pasa es que La juventud Ahora abuela Tiene tanto tiempo Que ya No saben ni qué pensar No saben ni qué hacer ¿Qué le aconsejas A tu nieto querido Para quitarle esa ansiedad? Empieza a vivir Empieza a vivir Pues dele la orden Usted es la abuela Él es el nieto querido Y él la tiene que obedecer Es que usted manda abuela Claro que soy un hijo Es que se de cosas Y vaya Salga a la casa Vaya al gimnasio Vaya a conseguir trabajo Vaya a hacer dinero Vaya a ser amigo Contigo Es una novia Pero ya no se la pasa Aquí encerrado Eso abuela Me gusta Sí Fuerte Eso es lo que Su nieto atlético Necesita Ahora Vamos a otro punto Bien importante abuela Una enamorada Su nieto Es inteligente Su nieto Tiene ese cuerpo Atlético Cuando en México Hay tantos panzones Tantos enclenques Su nieto es capaz Su nieto entiende inglés Su nieto Algo sabe de cocinar Mejor dicho Una enamorada Sería feliz Con tu nieto Abuela Pero que enamorada Lo va a conocer Si él estaba encerrado Él tiene que ir a la playa En Bermudas Mostrando sus músculos Caminando descalzo Por la arena Para que esas enamoradas Cuando lo vean Calgan como moscas Que pierdan el conocimiento Tú que ya fuiste mujer Y que ya pasaste por aquí Abuela ¿Qué le aconsejas A tu nieto? Él es capaz Para conseguirse Cualquier mujer Se le es capaz De enamorar A cualquier mujer Claro No es sino que salga Por la playa Los domingos Caminando así Por la arena Mostrando el cuerpo Que tiene La musculatura Que saque pecho Tú no Encerrado ¿Qué mujer en la playa Lo va a ver Si está encerrado En la casa? Ninguna Es lo que le hace falta Salir Eso es lo que le falta Abuela Salir En vez de estar pensando Tonterías En la casa Tímico La que está Fuera Todo se te va a dar Ahora Es mi bendición Ahora otra cosa Abuela Dice que tengo La depre Porque algunos Ya ni siquiera Dicen depresión Completa Sino que dicen Tengo la depre Se volvió Como el estrés ¿Qué estaba causando Esa depre En tu nieto Querido Atlético? El haber estado Solo De niño No haber tenido Tampada Ahí si tiene la razón Tu nieto Ahí si la tiene ¿Y el abuelo No le daba Cariño Abuela? A veces De niño Y además Cuando era mayor Era muy Dispultivo Entonces eso Si le faltó A tu nieto Abuela Con cuantos Abrazos Reparadores Tuyos Crees Que le sanas Eso a tu nieto Con cinco Mándale diez Abuela Mejor Que sobre Diez abrazos Reparadores Bien cariñosos Bien apapachosos Diez Sanales A tu nieto Ya va Ya está Nos diez Abrazos Listo Tu nieto querido Tu nieto del alma A veces No siempre Dejaba que el chamuco Se le entrara ese corazón Y se llenaba de coraje De rabia De enojo No Necesitamos quitarle Ese mal genio A tu nieto querido Y ponerle un genio Mejor que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio ¿Quién en el mundo No escuchó hablar del genio De la lámpara Aladino? No A tu nieto hay que ponerle Un genio mejor que el de Aladino Y en el corazón Porque quien va a ir ahora A comprar una lámpara ¿Para qué? Se lo pone en el corazón Uno bien bueno Mejor que el de Aladino Alegre Sonriente Positivo Optimista Campeón Tolerante Claro que sí Eso lo ponemos Bien puesto Eso abuela Entonces mientras tomo café Colócale el mejor De los genios Que encuentres en México El mejor mejor Claro que sí Lo ponemos Lo ponemos En sixty En otra Que no Lo ponemos pronunciation Lo ponemos ¿Listo, abuela? Sí Ahora, Carlos, que tienes ese buen genio El mejor de México ¿Perdonamos al abuelo? Sí Perdonemos ya a ese viejito Empezando porque ya no está por aquí Ya está por ahí en la luz Entonces perdónalo Claro que sí Abuelo, te perdono Por las veces que me entendiste Que me insinuaste Que yo no estudia para nada Y que nunca iba a poder conseguirme creer Te perdono por todo el gusto Y por todo el gusto Listo ¿Perdonamos de una vez a los tíos y amigo? Sí, también Perdonemos amigo y a los tíos de una vez Ahora, abuela Colócale la mejor de las motivaciones A tu nieto La mejor motivación que encuentres Que haga juego Que haga rima Con ese buen genio que le pusiste Claro que sí La de Cristiano Ronaldo Y colócale las mejores ganas de vivir De disfrutar Esos 62 años de vida que le faltan Que sea el sesentón más feliz Claro que sí Claro que sí Ya sé el de quién Bueno Ahora tu nieto Tu nieto, abuela Tiene problemas de digestión No está haciendo bien la digestión Y lógico Se producen gases Metano Abuela Abuela Usted tiene la sabiduría De todos sus ancestros Cuando sus ancestros Iban a las farmacias ¿A qué? Eso ni existía Era todo natural Remedios caseros La botica de la abuela Abuela Hazle una introspección Una visualización interior Al organismo de tu nieto querido Y encuentra Que estaba causando los eructos La mala digestión Y se la corriges Le aplicas el bálsamo mágico sanador de digestión Le embalsamas bien todo ese tracto alimenticio Todo ese tracto digestivo Embalsama lo que quede mejor embalsamado Que tracto de faraón egipcio Claro que sí Entonces abuelita yo tomo café Mientras le armoniza las energías estomacales a tu nieto Y mientras le aplicas toda esa sabiduría De los ancestros Arte Arte Cuando hayas terminado de armonizarle todas las energías a tu nieto querido, a tu nieto del alma me dices. Gracias. Gracias. Muy bien. Tu nieto tenía a veces, ocasionalmente, dolor de cabeza y espalda. ¿Qué le estaba causando eso a tu nieto? La tensión, la frustración. Entonces le retiras eso y de una vez le quitas el dolor de cabeza y de espalda. Entonces, abuelita, aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsámalo bien. Entonces, imagina, viene inteligente, cuerpo atlético y viene embalsamado. Su nieto queda espectacular. Listo, abuela. Tenía mamitis. ¿Le dejas eso o se lo quitas? No, se lo quitamos. Entonces, abuelita, quítaselo de una vez, la mamitis. Gracias. 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 Listo. Abuela, cuando usted y yo éramos niños, esos de los teléfonos celulares, iPad, tablets, eso no existía. Teníamos que ir al corral de las vacas, de las gallinas, ir a recoger la milpa, el maíz, los chapulines. No, abuela, ya se la pasan mirando una pantallita negra, abuela. Una cosa que ponen así en la mano y la miran. ¿Qué le aconsejas a tu nieto? Que mejor haga cosas productivas, que lea un libro, que se eduque, que se capacite, que pueda ver algo más productivo, que estar perdiendo el tiempo en las redes sociales. Abuelita, estamos de acuerdo. Será porque usted y yo somos de la generación pasada, pero estamos de acuerdo. Estos jóvenes de hoy, abuela, no saben lo que es un trompo, lo que es una canica, lo que es elevar cometas, papalotes. No saben lo que es correr por una playa. No saben lo que es subirse a un árbol, bañarse en una quebrada. Puede que tu nieto si le ha tocado parte de eso, puede. Pero abuelita, dale una clasecita así rápida a tu nieto de cómo ser feliz. Claro, pero vamos a ver. Listo. Que disfrute cada cosa de la vida. Nico, disfruta la vida. ¿Cómo lo puedes disfrutar? Conviviendo a tus seres queridos, siendo amigos, siendo productivos, trabajando, viajando, ayudando a la gente, divertirte, dejando el ocio, ejercicio, conociendo a chicos. Tú puedes divertirte. Claro que puedes. Carlos, orden de la abuela, que te diviertas. Que vayas a la playa, que conozcas mujeres, que dialogues, que compartas. Es orden de la abuela. Está bien. Vamos a sacar. Abuela, ya tu nieto querido, tu nieto del alma está listo para regresar y comenzar todo eso que hoy le decretaste. Sí, ya está listo. Entonces, abuela, despiértalo bien feliz, bien alegre, bien lleno de energía, bien positivo. Atlético no, porque ya él es atlético de por sí. Entonces, abuela, procede a despertarlo. Mi hijo, cuando despierta, serás feliz, excelente, alegre, optimista, buena de vivir. Todo lo que te propongas lo puedes lograr, lo puedes hacer. Entonces, despiértase, campeón, abuela. Despiértase, campeón. Y el día que se muera, que se muera, ya se murió, ya qué problema hay. Pero que mientras esté vivo, disfrute que está vivo. Disfrute la vida. Que en vez de estar buscando enfermedades, se ponga a buscar vivezas. Ya no estés encerrado, tirado en el sillón buscando tu enfermedad. Eso no deja nada bueno que tú te enfermas. Lo empieces a vivir. Cuando salgas, cuando empieces a socializar, te vas a acordar de esto. Ten presente que la muerte sí va a llegar a todos los días. Pero tú disfruta la vida. Disfruta la que se va. Disfruta la vida. ¿Cómo te vaya hoy? ¿Cómo te sientes? Pues bien Más diferente Más claro Exacto Entonces te hago la cuestión Que le hago a todo Man Athletic Man Happy Man Yes Permítas compartir esto Con otros manes Sí, pero le pudiera poner Borrosa la cara Sí, sí, le puede poner borrosa la cara Lo importante es que este man Se sienta lleno de happiness En el body Today Sí Ya Hay que ser happy ¿Qué le quieres mandar decir a tus fans A tus admiradoras? Que se agarren porque voy con todo Estamos de acuerdo A mí no voy a perdonar ahora Listo Entonces Te explico cómo ver la película Voy a suspender la grabación Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.